Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. La vamos a estar acompañando durante la próxima hora con información económica del orden local, nacional e internacional. Y nuestra idea esta semana es comenzar hablando del panorama que se vive hoy en el sistema financiero argentino. Usted recordará que algunas semanas atrás, cuando hablábamos del dinamismo que está mostrando la economía argentina, que efectivamente ha venido creciendo y esto lo refleja en estadísticas no solamente públicas, sino también privadas, en el primer cuatrimestre del año, especialmente en los meses de marzo y abril. Allí le decíamos que la economía estaba motorizada principalmente por lo que era el crecimiento de la cosecha, que obviamente afectaba a la evolución del sector agropecuario. Y también la construcción estaba viviendo un momento de leve crecimiento en relación al mismo periodo del año 2014. Otro de los sectores que está mostrando un dinamismo relativamente interesante es el financiero. Cuando uno analiza las estadísticas del Banco Central en materia de depósitos y de préstamos, uno observa que especialmente después de lo que fue el periodo de estabilización del tipo de cambio en el último trimestre del año 2014, comenzaron a crecer las variables nominales del sistema. ¿Qué es esto? Crecimiento de préstamos, crecimiento de depósitos en pesos principalmente, justamente por esta estabilidad que ha dado algo más de confianza, por lo menos en el corto plazo, a lo que es la relación entre el peso y las monedas extranjeras. Así que, le decía, abrimos esta semana el programa de alguna manera chequeando cómo están las cosas en el sistema financiero local. Estuvimos en la semana justamente en el Banco Credit Co. Tuvimos allí oportunidad de conversar con su gerente zonal, el señor Pedro Castro, para estudiar un poco cómo están cerrando incluso, porque justamente en esta etapa del año ellos cierran su ejercicio anual, que va de junio a junio de cada año, y de esta manera poder hacer un balance, no solamente de cómo vienen los negocios de la entidad, sino también del sistema financiero en su conjunto. Así que lo que sigue es el testimonio de Pedro Castro, gerente zonal del Banco Credit Co. sobre la situación actual, el panorama del sistema financiero. La verdad que estamos muy contentos porque estamos cerrando un ejercicio con números muy buenos para la zona. Nosotros planificamos de junio a junio, y en este ejercicio, en los objetivos principales que tenemos, que es ingresos por comisiones, depósitos, colocaciones, apertura de cuentas corrientes, estamos teniendo un muy buen plan. Esto de tener un buen plan significa que aquello que planificamos en junio del 2014, estaríamos llegando a junio del 2015 con la mayoría de estos objetivos alcanzando entre el 90 y el 100% del cumplimiento. Y para nosotros es una gran alegría porque esto es el esfuerzo de todos los compañeros de la zona que se ponen al hombro el cumplimiento de este plan. Bien. ¿Cómo tuvo el crédito en este periodo? ¿Qué nos podés contar? Bueno, ha sido un poco variable. Nosotros tenemos una penetración muy fuerte en todo lo que es las pequeñas y medianas empresas, y ahí sí hemos tenido siempre una demanda importante. Nosotros en la zona hemos tenido un buen cumplimiento en cuanto a colocaciones. Diría hasta marzo, febrero, marzo de este año, la demanda fue importante. A partir de marzo empezamos a notar que hubo un pequeño amesetamiento en la demanda, que creo que tiene más que ver con la sensación creada producto de este cambio que va a haber de gobierno, ya sea que continúe o que haya un cambio, pero en la realidad hay un cambio de gobierno. Hay muchas empresas que fueron ganadas con esta sensación de que se creó allá en octubre, noviembre del año pasado, donde varios economistas y algunos políticos pronosticaban una situación muy compleja, media apocalíptica, donde decían que el dólar se iba a escapar, que íbamos a tener un dólar de 20 pesos, que la inflación iba camino a una hiperinflación. Entonces todo eso genera una sensación de que algo está mal. Algo está mal, a mí me va bien, porque a nosotros nos llama mucho la atención y siempre lo repetimos, cuando vamos a las empresas y empezamos a hablar y sale este tema, muchos nos comentan de que la situación está complicada, pero a mí me va bien. Entonces cuando uno visita varias empresas obtiene esta misma respuesta, o sea la situación está complicada, pero a mí me va bien. Entonces nosotros sacamos como conclusión de que es más una sensación. Hay algunas situaciones puntuales por ahí que puede ser que hayan tenido algún problema, pero en la zona que abarcamos nosotros, que es Tres Arroyos, Necochea, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Las Flores, puedo decirte que no hemos tenido situaciones complejas en cuanto a situaciones de mora, situaciones de empresas que hayan entrado en alguna crisis o alguna actividad. Sí hay algunas situaciones puntuales por ahí en el campo, algunos que empezaron a notar que se les achicaba su rentabilidad, pero en realidad nosotros no hemos tenido problema. Sí hemos sentido que la demanda del crédito un poco se amesetó. Y este tema de las expectativas es lógico en cada año de elecciones presidenciales. Esto lo manifestaba muy claramente Pedro Castro en el sentido de que desde el cierre del primer trimestre de este año el tema del crédito especialmente se ha amesetado, se ha tranquilizado. Obviamente aquí hablamos del crédito para inversión porque las decisiones de los empresarios suelen postergarse de cara a los periodos eleccionarios. Vamos a compartir a continuación números que tienen que ver con lo que ha sido la evolución de depósitos y de préstamos en pesos en el sistema financiero en los últimos 12 meses. Esto a partir de datos oficiales que da a conocer semana a semana el Banco Central. Bueno, justamente el último informe semanal del Banco Central de la República Argentina marca las cifras que usted ve en pantalla. Los préstamos en pesos alcanzan actualmente un stock de 609.600 millones. Esto es un crecimiento del 27% en relación al stock de préstamos un año atrás. Y fíjese de otro dato que tal vez es más relevante todavía que es la evolución de los plazos fijos. Aquí estamos hablando de plazos fijos del sector privado que alcanzan un stock de 358.000 millones de pesos con un crecimiento del 37%. Es decir, un crecimiento superior al de la evolución de los préstamos en el mismo periodo. Realmente este seguramente ha sido el dato clave que no solamente se ha estabilizado sino que se ha disparado. Mucho se habla en las últimas semanas de boom de plazos fijos. Básicamente a partir de lo que fue la estabilización del mercado cambiario. Le diría yo, desde el arranque del último trimestre del año 2014. En lo que sigue, continuamos conversando con Pedro Castro. Y bueno, allí hacemos referencia a lo que es hoy la oferta de préstamos de créditos en el sistema financiero local. Y después abordamos este tema de los depósitos. ¿Cómo están respondiendo los depósitos locales a esta tendencia a realizar colocaciones en pesos para ganar tasa? Nosotros tenemos un abanico importantísimo de líneas de crédito para la evolución y para la inversión. Para la inversión y dentro de la inversión, la niña bonita del sistema hoy es la línea PIB. Préstamos para la inversión productiva. Nosotros teníamos un cupo para colocar y que termina ahora el 30 de junio. Y no solamente lo hemos colocado todo, sino que estamos por encima de ese cumplimiento. Y seguimos ofreciendo a las empresas que lo necesiten. Seguimos teniendo línea. Así que en nuestro banco la oferta es muy amplia. Después tenemos algunas líneas especiales para la cooperativa. El hecho de que seamos un banco cooperativo también tenemos una línea especial con una tasa muy tentadora. Una tasa muy competitiva. Porque si yo la comparo ya contra la inflación, es una tasa que está por debajo de los números de la inflación. Entonces, después el resto de las líneas de crédito, incluso las líneas hipotecarias, nosotros nunca sellamos el grifo. Las seguimos manteniendo. No solamente para la compra de la primera vivienda, sino para la compra de la segunda vivienda. Así que el abanico de líneas de crédito que tenemos en el banco es amplia. Las líneas de crédito de evolución las tenemos todas vigentes. Tratamos de ser muy competitivos en estas líneas. Hay una oferta importante en el mercado, pero las tasas de nuestro banco son muy competitivas. Muy competitivas y es lo que nos permite crecer en la zona. Hoy tenemos una reunión de gerente. Tengo algunos datos para pasarle. Pero algo muy importante que tenemos es que el crecimiento que hemos tenido desde junio a marzo de este año ha sido importante porque hemos crecido más que lo que creció la competencia. Crecimos un poco más. Así que ganamos un poquito de participación de mercado que para nosotros es importante. Está muy claro. Por último, Pedro, te pregunto por la otra cara del negocio. Los depósitos, que según las cifras que se manejan a nivel nacional han venido creciendo especialmente después de que se estabilizó el tipo de cambio. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué está pasando en el banco? Bueno, los depósitos sí que tienen un crecimiento importante en el sistema y nosotros somos parte también de este crecimiento y hemos tenido un crecimiento muy importante sostenido a partir de marzo, febrero, marzo. Hemos tenido un crecimiento importante en la zona de Mar del Plata, por ahí lo podíamos ligar a la época del año en donde hay un importante crecimiento del turismo en Mar del Plata y entonces hay algunas empresas que tienen un crecimiento importante en sus ventas. Pero después se siguió sosteniendo y sobre todo los depósitos más chicos que fueron, esto fue una decisión acertada del gobierno en donde se le apuntó a que aquellos depósitos menores a 300.000 tuvieran una tasa piso importante y eso hizo que muchos de esos depósitos se volcaran a los bancos y hoy los bancos estamos muy líquidos. El sistema está muy líquido y nosotros estamos muy líquidos también. Y como último dato en relación a este breve panorama del sistema financiero local, bueno, esta referencia de Pedro Castro en torno a las tasas mínimas establecidas por el Banco Central para colocaciones minoristas a plazo fijo que están vigentes desde el último trimestre del año 2014, justamente aquel periodo donde le decía, bueno, comenzó a estabilizarse el tipo de cambio, un tema en el que seguramente tuvo mucho que ver esta suba de las tasas de interés mínimas que deben hoy pagar los bancos en el sistema financiero argentino. Le mostramos justamente cómo están esas tasas mínimas actualmente, tasas que toman como referencia las tasas de interés que pagan las LEVAC, estas letras del Banco Central que se colocan periódicamente en el sistema financiero para absorber pesos desde el organismo rector de la política monetaria en la Argentina. Como usted ve en pantalla, las tasas mínimas para colocaciones minoristas a plazos que van de 30 a 44 días, se ubica actualmente en el 22,76% anual, esto le reitero, varía de acuerdo a la evolución de las tasas de las LEVAC, de 45 a 59 días la tasa va a 23,28% y para plazos desde 60 días, 24,33% anual. Tasas realmente atractivas, no solamente en un contexto de tipo de cambio absolutamente estabilizado hasta el momento, sino además en un contexto de inflación en descenso. Si uno analiza que la tasa de inflación realmente se ha moderado en los últimos meses, bueno, estas tasas que se ubican en torno al 24% anual, por lo menos alcanzan para compensar la pérdida de poder de compra del peso cada vez que transcurre un año en nuestra economía. Con este comentario cerramos entonces este breve panorama que le hemos trazado sobre la actual situación del sistema financiero aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros ahora hacemos una pausa y hablamos de el comercio exterior en nuestra ciudad. Esto después de la pausa. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Andá de shopping. Con nuestra visa. Con nuestra visa. Que es tuya. Si la usás. Claro. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superbiel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superbiel. Lo más valioso está afuera de un banco. Cada canilla que pierde desperdicia 30 litros de agua por día. No derrochemos nuestros recursos. Nosotros queremos a nuestra ciudad. Por eso trabajamos día a día. Cuidando el agua, cuidamos Mar del Plata. Mar del Plata. Gente positiva. Obras sanitarias. Mar del Plata Batán. 10 y 24 de junio. Primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. SP y Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país. Generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional. Nuestro mar. Nuestro puerto. Nuestra ciudad. Bien, y pasamos entonces en este tramo de mercados y empresas a hablar del comercio exterior. Del comercio desde y hacia la Argentina pero puntualmente en lo que tiene que ver con la aduana Mar del Plata. ¿Qué está pasando en Mar del Plata en materia de exportaciones? ¿Qué está pasando en materia de importaciones? En un contexto que básicamente, justamente, en los últimos años se caracteriza por un achicamiento del comercio exterior. Esto, sin duda, tiene que ver con la particular situación que vive la economía argentina en los últimos años de un atraso cambiario cada vez más manifiesto. Y también, y bueno, de la mano de ese atraso cambiario, las restricciones a las importaciones que han caracterizado todo el negocio de traer mercaderías desde fuera del país en los últimos meses. Bueno, justamente este tema lo vamos a analizar con el testimonio de Cristina Urra, que es la presidente de la corresponsalía Mar del Plata del Centro de Despachantes de Aduanas de la República Argentina. Este centro tiene presencia física aquí en la ciudad de Mar del Plata desde hace aproximadamente dos años. Así que con Cristina Urra conversamos en principio sobre las actividades de la corresponsalía aquí en la ciudad y más adelante sobre lo que es el negocio de exportación en Mar del Plata. Bueno, la corresponsalía, la formación es bastante nueva, tiene apenas dos años. El Centro de Despachantes de Aduanas de la República Argentina empezó a generar un plan un poco más federal para juntar a los despachantes de aduanas de los distintos lugares del país para poder saber cuáles son sus inquietudes. Nunca los problemas que hay en una ciudad como Mar del Plata son los mismos que hay en Capital Federal. Son totalmente diferentes. Y así ellos van recabando información y tratando de solucionar no solo sus problemas en Capital Federal, sino también los nuestros en el interior. En este momento estamos abocados a la modernización o refacción de la filial que nos han comprado acá en Mar del Plata, que está en Solís y EI, son una casa muy linda que estamos refaccionando. Iniciamos un curso ahora el 16, que es el primer curso que vamos a dar sobre facturación electrónica para todos los socios, no solamente de Mar del Plata, sino los chicos de Necochea también. Y para los exportadores e importadores que necesiten información, viene gente idónea en el tema y nos va a dar una charla con respecto a la facturación electrónica en la sede. Bien. ¿Y qué es hoy el movimiento de comercio exterior de Mar del Plata? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se exporta? ¿Qué se importa? ¿Cómo está esto? Bueno, está todo bastante... O sea, ha venido en baja. En el 2014 se exportaron aproximadamente 400 millones de dólares desde Mar del Plata. El puerto de Mar del Plata, o sea, la ciudad de Mar del Plata es el lugar que más infraestructura pesquera tiene en el país, con lo que el 82, 84% o un poco más es absolutamente exportaciones relacionadas con la pesca. O sea, desde productos con poca mano de obra hasta el producto final para colocar directamente en góndola. Todo eso se exporta desde Mar del Plata. También, no solamente lo que tiene que ver con pesca, como harina, aceites y esas cosas, sino ha crecido mucho todo lo que es zonal. El kiwi, la papa, se exporta miel, se exporta liebre, carne de liebre. Y también una cantidad de repuestos fabricados acá en la zona, sobre todo en el parque industrial, y productos químicos. Todo eso sale de Mar del Plata. Obviamente, lo más importante es el tema de la pesca, ¿no? Lo que se elabora, ya te decía, el 84, 85% es pesca. Bien. ¿Y por qué día salen estos productos habitualmente? Lo que es Mercosur, o sea, Brasil, Paraguay, Chile, esto sale por camión. El resto sale por contenedores. A Buenos Aires, hasta hace poco había un buque que venía a buscar contenedores acá, que venía de Rosario, buscaba y después hacían transbordo para, tanto para Asia, para África o para Estados Unidos. Pero bueno, los problemas del puerto de Mar del Plata con su infraestructura, en este momento impide que el barco contenedor entre. Bien, y un dato interesante de los comentarios de Cristina Urra en relación a lo que son las ventas locales al exterior, pasa porque si bien, decía Urra, bueno, las exportaciones pesqueras siguen siendo el principal componente de las ventas al exterior desde Mar del Plata, bueno, se ha venido ganando presencia progresivamente de otros sectores de la economía regional, y en particular, esto nos destacaba Urra incluso en una charla fuera de cámara, las exportaciones que surgen desde el Parque Industrial General Sabio, el Parque Industrial de la Ciudad de Mar del Plata, que ha, bueno, usted sabe, ampliado su superficie, bueno, desde allí distintas empresas hoy están enviando sus productos al exterior. Decía Urra, productos químicos, en algunos casos metalmecánicos, bueno, esto tiene que ver un poco con una muy interesante diversificación que progresivamente se va dando de las exportaciones locales. En el segundo tramo de la charla con Cristina Urra hablamos del otro segmento del negocio del comercio exterior. ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Qué se importa en Mar del Plata? Y particularmente, ¿qué está pasando en materia de autorización de importaciones? Esto en el segundo tramo de la charla con Cristina Urra, presidente de la corresponsalía Mar del Plata del Centro de Despachantes de Aduanas. Los importadores de Mar del Plata no solamente importan por Mar del Plata, sino que importan también por otros puntos del país. De todas formas, la diferencia es amismada, son 38 millones de dólares contra 400 millones de dólares, lo que se está importando. La mayoría de lo que se importa tiene que ver con insumos para la pesca, por ahí. Ahora se están trayendo insumos para Habana, que mueve mucho acá en Mar del Plata, que trae licor, manteca. También se importan gomas de caucho y algunos productos químicos. En general, eso es lo que se está importando ahora en Mar del Plata. Bien. ¿Las restricciones son muy pesadas? ¿Toda la burocracia que se ha creado en los últimos años para traer mercadería fuera del país? Sí. Lamentablemente, la reglamentación indica que tenés que solicitar una declaración jurada anticipada de importación que depende de muchas, tiene muchos bloqueos, la mayoría son de AFIP, pero si no tenés deudas con la AFIP, te los autorizan, pero tenemos un bloqueo importantísimo que es el de la Secretaría de Industria. Y ese es el que siempre bloquea, siempre bloquea. Bueno, las de Jai no se aprueban, o se aprueban en una cantidad que dependerá, supongo yo, de los dólares de los que disponga el Banco Central para poder pagar esas importaciones. Pero en exceso, o sea, se ha cortado mucho la importación por el tema de las de Jai, sí, pero mucho. Está claro. Por último, Cristina, le pregunto en relación a su primer comentario vinculado con lo que es la dinámica del comercio. Usted decía que está en baja, en términos generales, que es un poco lo que surge de las estadísticas a nivel nacional y local. Y la pregunta es, a juicio de ustedes y los despachantes de aduanas, ¿cuál es el motivo, la causa, cuáles son los factores que hacen que esto esté en retroceso? Mirá, creo que lo más importante para los exportadores en este momento es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio a ellos los obliga a elevar el costo de sus mercaderías, su precio de venta, con lo cual perdés mercados. Un tema es el tipo de cambio definitivamente y otro son los costos. Los costos acá, no te hablo de personal, que está todo bien, sino te hablo de la luz, el gas, ganancias, IVA, todas esas cosas, por más que después vos me digas, bueno, el IVA lo recuperan. Sí, está bien, lo recuperan, pero ¿cuándo? Y ese IVA yo lo puedo esperar seis meses a que me lo devuelvan. Entonces los exportadores, si les ha cortado un poco el ciclo o el flujo de dinero, por el tema de las exportaciones y con el tipo de cambio que realmente no les llega a cubrir para que ellos puedan exportar a un precio competitivo. ¡Ajá! ¿Con qué pensando en pintar tu casa? ¿Y te vendría bien un préstamo? ¿Qué tal un préstamo muy personal? Sí, préstamo muy, efectivo para lo que quieras. Solicitalos en Fabacard. Préstamo muy, con la confianza y el prestigio del Grupo Fama. Muy, 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 préstamo muy. Jauregui Berri, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.spatoleroylorenzo.com. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Filial Mar del Plata. Cada canilla que pierde, desperdicia 30 litros de agua por día. No derrochemos nuestros recursos. Nosotros queremos a nuestra ciudad. Por eso trabajamos día a día. Cuidando el agua, cuidamos Mar del Plata. Mar del Plata. Gente positiva. Obras sanitarias. Mar del Plata Batán. 10 y 24 de junio. Primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil. Para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes. De 10.30 a 17.30 horas. En Corrientes 1723. Teléfono 561-6000. www.mdpbursatil.com.ar Bien, y continuamos en este tramo de mercados y empresas hablando ahora de la actualidad del mercado inmobiliario. Antes una breve referencia a lo que nos comentaba Cristina Urra en el bloque previo en relación a la pérdida de competitividad de las exportaciones locales. Hablaba Urra de tres cuestiones, básicamente el atraso cambiario, la suba de costos y también la presión impositiva de alguna manera. Que son tres elementos que además han destacado en la última semana distintas cámaras del sector pesquero. Como las principales fuentes de pérdida de rentabilidad del sector. Lo que está originando, usted sabe, serios problemas en materia de ocupación en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Realmente un tema importante. Realmente no centralmente por lo que es la rentabilidad de las empresas, me parece, sino por el impacto en la vida social del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Que hoy por hoy realmente tiene problemas serios en materia de sustentabilidad laboral para las familias que se han ocupado históricamente de la actividad pesquera. Especialmente de la industria pesquera de la mano de obra en tierra aquí en el puerto de nuestra ciudad. Pero le decía, pasamos ahora a hablar del mercado inmobiliario. La última semana adelantábamos datos que tienen que ver con el movimiento de escrituras en el partido de General Porredón. A partir del último informe del observatorio de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata. Vamos a compartir estos números a continuación nuevamente para después analizar un poco qué está pasando en el mercado inmobiliario local. Y bueno, como usted ve en pantalla, el dato clave de los últimos meses es que en el primer cuatrimestre del año 2015 se han recuperado las escrituras de compra-venta. Este es un dato relevante porque recordemos que el mercado inmobiliario viene cayendo desde, le diría yo, el año 2012, después de lo que fue la instalación de los primeros controles cambiarios. Y bueno, ya las escrituras de compra-venta en el primer cuatrimestre se ubican no solamente por encima del primer cuatrimestre del año 2014, cuando las estadísticas de aquel periodo estaban afectadas por un paro en el registro de la propiedad, sino que incluso ya se ubican por encima de los registros del primer cuatrimestre del año 2013. Así que seguramente resulta interesante analizar qué está pasando en el mercado inmobiliario de la ciudad de Mar del Plata. Y para esto tuvimos oportunidad de conversar en la semana con el martillero Diego del Valle. Con él charlamos en principio, no solamente lo que está pasando en materia de negocios de compra-venta, sino también con el tema de alquiler de vivienda, que en las últimas semanas, bueno, recibió un dato tal vez impactante y que tiene que ver con un informe originado de la ciudad de Buenos Aires que hablaba de que la ciudad de Mar del Plata, bueno, tenía los alquileres de vivienda más caros del país. Estos temas en el primer tramo de la charla con Diego del Valle. Sí, sin duda que uno, el deseo que viene tratando de lograr desde el 2011 que arrancó el CEPO a esta parte, es esto, ver si realmente este año, con este contexto que vemos, se pueda lograr esto de haber llegado a un piso. Pareciera que los números te van marcando eso. Uno siempre analiza lo que sucede también en Capital Federal, lo que sucede en Provincia y lo que sucede en General Porredón. Y vos ves que es similar esto de ver, más que una recuperación del mercado, yo creo que se trata de estar viendo si llegamos a un piso. Y bueno, las causas quizás tengan que ver con lo que venimos hablando durante todos estos años. Por un lado creo que tenés el dólar, este dólar que sirve de referencia para el mercado inmobiliario, sobre todo en General Porredón, o lo mismo sucede en Capital Federal, en gran parte de la provincia. El hecho de haber estado con cierta quietud, donde la gente empieza a analizar un número de dólar que se mantiene estable con el transcurso de los meses, entonces eso empieza a generar el primer símbolo importante que es la consulta. La consulta tanto de la persona que por ahí quería vender y hace años que está ahí sin tener mucho movimiento, y entonces volvemos a charlar a veces los valores de las propiedades, como aquel que empieza a consultar para una compra, para una posible compra. Ojalá se esté llegando al piso, que sería lo fundamental, para a partir de ahí el mercado pueda empezar a tener cierta recuperación, que igualmente va a necesitar de otros condimentos para que el mercado realmente se pueda recuperar. Bien, Diego, el segundo tema que queremos conversar con vos tiene que ver con el mercado de alquileres, porque, a ver, algunos estudios han marcado en el último tiempo Mar del Plata, bueno, como una zona de alquileres caro, de los más caros del país. ¿Qué análisis puede hacer de esto? Ese dato sale de una fuente nacional que está tomado en 24 ciudades del país, donde no se toman en ese sentido ni Capital ni La Plata, que son dos referentes importantes en cuanto a los valores de alquileres, y yo creo que no se analiza particularmente a Mar del Plata. Mar del Plata, siempre digo, a diferencia de otras ciudades, a diferencia de Capital de La Plata, de otros lugares de la provincia, Mar del Plata tiene un mercado de alquileres muy fuerte, que hace que aquí el inquilino siga pagando solamente luz, gas y agua. El propietario asume en un alquiler el pago de las expensas, el propietario asume el pago de rentas, el propietario asume el pago de municipal. Ese es un dato, por un lado, para tenerlo muy en cuenta. Y por otro lado, yo creo que también hay que analizar que el mercado de alquileres está siempre influido en la cantidad de oferta y demanda. Vos ves que en ciudades como el sur u otras ciudades, por ahí la oferta de propiedades no es tan importante, y entonces los valores de alquileres por ahí pueden llegar a ser más altos. En Mar del Plata no sucede. Y el otro dato importante de esta fuente que vos nombrás, o de este informe que vos nombrás, es que tampoco es real. Y esto también hay que decirlo a la gente, porque ellos cuando te marcan los valores de referencia para departamentos de dos o tres ambientes, vos te das cuenta que están dando valores que en la realidad no son reales, porque son muchos más altos los de la realidad que los que está dando esta fuente. Por lo tanto, me parece que a veces en ese sentido hay que tener cuidado con ese tipo de informes. Y Mar del Plata, gracias a Dios, por la cantidad de oferta que hay, por todos estos edificios nuevos que también ingresan mucho material en alquiler, se está manejando con valores coherentes. Y yo te marco algo que sucede en el estudio, que semana a semana nosotros vamos bajando la expectativa del propietario. A mí me parece que eso es bueno, cuando uno puede bajar la expectativa del propietario y uno encuentra, cuando pone el valor coherente, que el valor coherente está relacionado con los sueldos de la gente, uno un alquiler en Mar del Plata por vivienda en menos de 30 días se logra alquilar. Y me parece muy clara la opinión de Diego del Valle en el sentido de que esta tenue recuperación del mercado inmobiliario, lo que tiene que ver con las escrituras de compra-venta, por el momento debe ser analizada con cautela, es decir, habrá que ver en los próximos meses si realmente se revierte definitivamente la tendencia descendente que ha traído el mercado en materia de compra-venta de inmuebles en los últimos años. Y por otro lado, bueno, aparece esta idea en el primer tramo de la charla con Del Valle de que habitualmente cuando se analiza el mercado de alquileres de vivienda en la ciudad de Mar del Plata desde Buenos Aires, por ejemplo, desde otros centros urbanos, bueno, se pasa por alto este detalle característico del mercado de alquileres de nuestra ciudad que tiene que ver con, bueno, los compromisos que asumen tanto el locador como el locatario. Aquí, bueno, destacaba muy bien Diego del Valle que en cabeza del propietario caen los impuestos, con lo cual, bueno, claramente la renta neta que percibe el locador, bueno, es mucho menor que el alquiler que efectivamente está cobrando por esa propiedad. Nos queda un último tramo de la charla con Diego del Valle para compartir y en este caso es en referencia a una polémica que se disparó en la semana en torno a las locaciones comerciales. Desde la UCIP, bueno, plantearon la idea de que los elevados valores de los alquileres de locales en la ciudad están generando quebrantos en los comercios de la ciudad de Mar del Plata, a lo cual desde el Colegio de Martilleros respondió con la idea de que la carga impositiva en realidad es lo que está afectando la rentabilidad de los comerciantes. Lo que sigue es la opinión sobre esta polémica del martillero Diego del Valle. Yo creo que los contratos de locación en lo que es comercial tienen un plazo mínimo que se tiene que respetar que son de tres años. Quien tomó un alquiler comercial tiene esa variable del gasto del alquiler fija durante tres años. Es uno de los pocos gastos de la economía que lo va a tener fijo durante tres años. Por ahí sí que ha pasado. En un contrato que ha sido de tres años y que está concluyendo en este plazo de tiempo o hoy como estamos, claro, tenés desfasajes. Porque quizás cuando vos actualizaste hace tres años atrás un alquiler comercial, quizás lo actualizaste a un 10% o a un 15%, porque en ese momento se actualizaba en ese valor. Cuando llegás hoy a que se terminó el contrato, a que pasaron los tres años, bueno, ahí tenés a veces el problema que el valor que hoy quiere poner el propietario es eso que quiso cubrir la inflación, tampoco lo llegó a cubrir en los gastos que tuvo. Más allá de eso, yo creo también, yo respeto mucho a la UCI, pero creo que uno tiene que poder también opinar de cada mercado. Yo lo que noto en la parte comercial es que hay un criterio también de los propietarios a cuidar el inquilino. La parte comercial ha sido la más golpeada en los últimos dos años. Es decir, ha bajado la venta, la presión impositiva es muy importante. Entonces uno ve que, por ejemplo, cuando vos hablás de alquileres de vivienda se actualizan quizás en un 25% o un 30%, lo que es vivienda, en el comercial se están actualizando entre un 20% y un 25%. Porque se trata de tener una coherencia para que tampoco al propietario le sirva un buen inquilino que no tenerlo más. Entonces, creo que hay que tener cierta sensibilidad con el tema de los alquileres. Yo reitero lo que venimos hablando acá hace muchos meses, esto de cuidar al buen inquilino. Yo creo que aquel propietario que tiene un buen inquilino a nivel comercial lo tiene que cuidar. Si hoy sale al mercado porque ese inquilino se va, el mercado en ese sentido está duro y hay que conseguir un buen inquilino que se anime hoy a comercialmente también llevar adelante una actividad. Y después lo que tiene que haber es coherencia en la razonabilidad de los valores. Yo creo que acá lo importante es eso, que haya una coherencia de acuerdo a un inquilino de tantos años, de acuerdo a cómo está la actividad, analizar. Yo lo que noto en mi experiencia de 22 años, digamos, todo propietario que tiene un buen inquilino en general, en el 95% de los casos, lo cuida. Y eso está sucediendo. Y vos ves que hay acuerdos, quizás hoy el contrato no se hace por 3 años como se hacía antes que se renovaba. Entonces, ¿qué se hace hoy? Bueno, a lo mejor se estripula un precio y se hace también una prórroga de un año y entre los dos dicen, bueno, veamos dentro de un año a ver cómo estamos, qué pasó en el país. Bueno, ese es un consejo bueno, por ejemplo, en la parte comercial. Yo aconsejo a todo propietario, a todo inquilino que se le vence un contrato, que se sienten en una mesa y que a lo mejor, que lo pueden hacer, prorroguen por un año ese contrato y establezcan un valor medio entre las expectativas de uno y del otro para por lo menos, bueno, ver de acá a un año cuál es el panorama. Andá de shopping. Con nuestra visa. Con nuestra visa. Que es tuya. Si lo usás, claro. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superbiel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superbiel. Lo más valioso está afuera de un banco. SPI Astilleros. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. SPI Astilleros. SPI Astilleros. SPI Astilleros. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional. Nuestro mar. Nuestro puerto. Nuestra ciudad. Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas a compartir novedades de la economía internacional con claro efecto sobre la economía argentina. Y lo primero que vamos a estar compartiendo, bueno, tiene que ver con el anuncio del gobierno brasileño de un mega plan, le diría yo, de obras de infraestructura por 64.000 millones de dólares. El objetivo, obviamente, redinamizar a una economía que trae prácticamente 4 o 5 años de crecimiento modesto o negativo y con claras presiones inflacionarias. Esto, le diría yo, en un contexto general de fuga de capitales que ha vivido la economía brasileña en los últimos años y que claramente ha afectado a la marcha de la economía argentina. Compartimos sobre este tema un informe de la televisión internacional. El gobierno brasileño anunció el martes un enorme paquete de concesiones para construir carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos por unos 64.000 millones de dólares. Rousseff, cuya popularidad se ha derrumbado al ritmo del deterioro de la economía brasileña y de las revelaciones de un gigantesco fraude en la estatal Petrobras, asegura que el plan de ajuste fiscal que encara su gobierno estará acompañado de una agresiva política exportadora. Estamos aquí iniciando un progresivo cambio de página, cambio gradual y realista, para mostrar que si son grandes las dificultades, mayor es la energía y disposición del pueblo brasileño y de su gobierno de hacer que nuestro país siga avanzando. La séptima economía del mundo recorre su quinto año de lento o nulo crecimiento y tiene la mayoría de sus indicadores en rojo como cuentas públicas y balanza comercial, mientras el desempleo crece y la inflación anualizada proyecta superar el 8%. Y de este nuevo megaplan, le diría yo, de obras de infraestructura de la economía brasileña, de evidente impacto sobre la economía argentina, pasamos ahora a hablar de las nuevas proyecciones flamantes, conocidas esta semana, del Banco Mundial para el desempeño de la economía de nuestro país. Vamos a ver a continuación justamente las cifras que proyecta el Banco Mundial para el desempeño de la economía argentina desde el corriente año, con la novedad de que para el 2015 el Banco Mundial cambió su proyección del 0,3% de caída del PBI al 1,1% de crecimiento, dice el Banco Mundial, especialmente apoyado en el consumo público. Para el año 2016, ahora el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 1,8% y para el 2017 un crecimiento del 3%, dice el Banco Mundial en su nuevo informe que las proyecciones 2017 y 2018 se basan básicamente en un mejor desempeño de la macroeconomía argentina y también el acceso del país, esto están proyectando, a los mercados internacionales de crédito. Más sobre el Banco Mundial, el último jueves aprobó definitivamente nuevas líneas de crédito para la Argentina, ahora por 400 millones de dólares que van a estar ingresando al país y que por supuesto van a estar engrosando las reservas del Banco Central en los próximos días. El directorio del Banco Mundial formalizará este jueves dos nuevos préstamos para Argentina por un total de 402 millones de dólares. Con ellos el gobierno habrá alcanzado la meta de 2.000 millones de dólares de financiamiento proveniente del Banco Mundial, tanto para el sector público como para el privado. Fue el objetivo que se impuso el ministro de Economía, Axel Kicillof, a partir de diciembre último, una vez que Argentina presentó la estrategia del país para los próximos años ante el directorio del organismo. El directorio del Banco aprobará este jueves el giro de fondos para dos programas, uno llamado Protegiendo Personas Vulnerables de Enfermedades No Transmisibles por 350 millones de dólares y el otro denominado Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales por 52 millones de dólares. Previamente el Banco Mundial formalizó desembolsos para cinco proyectos para el sector público por 939.7 millones de dólares, uno en diciembre, otro en enero y tres en abril. En el transcurso de julio el gobierno conseguirá otros 200 millones de dólares para el Plan de Salud Sumar, que el gobierno lleva adelante con las provincias. A su vez, se aprobó otorgar financiamiento a tres empresas argentinas por un total de 680 millones de dólares. La mayor parte de ese monto se lo llevó Pan American Energy. Ya son 1200 chicos y chicas que se inscribieron en la Orquesta Municipal Infanto Juvenil. Los pibes ensayando en el barrio con instrumentos y participando además de un proyecto de este sentido social, a mí me parece que es un orgullo para Mar del Plata. ¿A dónde queremos llegar? Que en los próximos dos años lleguemos a 5.000 pibes. Una ciudad que tiene proyectos deportivos para los chicos, como son los gimnasios en los barrios, que tiene proyectos sociales, es una ciudad que tiende a mejorar los niveles de convivencia. Si hacemos más música, vamos a tener menos violencia, de eso yo no tengo ninguna duda. Inscribite gratis llamando al 147 y participá de las clases en cualquiera de las 16 sedes de la ciudad. Municipalidad de General Poerredón. Mar del Plata. Gente positiva. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. SPI Astilleros. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Filial Mar del Plata. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil, para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723. Teléfono 5616000. www.mdpbursatil.com.ar Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo, como hacemos todas las semanas, de ver qué está pasando en la bolsa en este cierre de semana. Estamos promediando la tarde del viernes. Así que ya entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo. ¿Cómo estás Adriana? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos desde allí cómo está cerrando la semana. La bolsa la veíamos hasta hace un rato, levemente negativa. Contanos un poco cómo lo estás viendo. Sí, la verdad que esta semana también la bolsa ha sido, o sea, está como lateralizando en determinados valores. No son correcciones importantes o si lo hace al día siguiente lo recupera. Pero lo que se nota es como que hay, o sea, está expectante y hay un achicamiento del volumen que se está operando. Cosa que eso a nosotros es como decir, bueno, a estos determinados valores no aparecen ni vendedores ni compradores. El volumen está bastante disminuido con respecto a lo que se venía operando en los otros meses. Y después con respecto, esto con respecto a las acciones, y con respecto a los bonos, bueno, los bonos en dólares han tenido un repunte en el valor, tanto en pesos como en dólares. Y suponete el RIO 15, en estos días estaba, la semana pasada cotizó alrededor de 11,80 y está, bueno, ayer empezaron a subir, hay bastante volumen. Y bueno, estaría dando 12,05 más o menos la compra del bono. Y si ese mismo bono comprado en pesos lo vendés contra dólares, te estaría dando un dólar hoy de 11,85 aproximadamente. Está un poco más bajo. Hubo una suma aproximadamente de 20 centavos del dólar bolsa. Y bueno, no sabemos qué pasará, bueno, de acá en más con este tema de los bonos, ¿no? Este bono sabemos que termina en octubre, la paridad está en el, aproximadamente está en 101,70, y bueno, tendría que llegar a 103,50, que sería 100% del capital, más el 3,5 de renta que paga en el 5 de octubre. Está muy claro. Ahora, Adriana, esto en relación a los bonos en dólares que pagan efectivamente en dólares billetes, tanto la amortización como la renta. Ahora, te pregunto ahora por otro tipo de bonos vinculados al dólar, los denominados bonos DonarLink, este, por ejemplo, el Bonac 2016, este título que se ha puesto de moda en el último año, y que apunta básicamente a aquellos que piensan en que el dólar oficial va a tener que ajustar, por lo menos en el periodo postelectoral. ¿Hay demanda de este título? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se está viendo allí? Sí, operar, este bono es muy interesante, ¿no? Porque le permite a determinadas empresas, inclusive, tener cobertura de dólar oficial. Hoy en día este bono cotiza a 9,48 aproximadamente, ¿no? Pero paga una renta que es casi el 2% anual, o sea que también habría que detraerlo del precio, pero por lo menos te permite tener una cobertura hasta el 2016, que es su vencimiento. Después hay otros vencimientos, pero este puntualmente es el que más estábamos viendo para cubrir el tema de una devaluación después de las elecciones. Aproximadamente, estábamos sacando un cálculo el otro día, que, bueno, suponete que si el dólar oficial estuviera a 12, que es lo que a veces algunos hablan, ¿no? Que se achicaría la brecha entre el oficial y el paralelo, entonces eso te estaría dando un rendimiento de aproximadamente un 30%. Porque la gente confunde si hay devaluación, y hay que tomar en cuenta qué brecha va a quedar entre el oficial y el libre si hay una devaluación. Bueno, serán distintos los panoramas de acuerdo a lo que nos esté pasando en el momento, pero si las cosas van para mejor, se supone que este puede ajustar y el otro mantenerse o caer un poco. Entonces hay que ver en cuál dólar está subido, si en el dólar billete o en el dólar oficial. Exacto, aquí le aclaramos a la gente que este título, como otros vinculados al dólar oficial, lo que hacen es pagar en pesos al tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Ahí no aparece el billete. Claro, eso es importante, no es que aparezca el billete, el dólar billete, pero sí te ajusta a las devaluaciones que puede haber de acá en más. Entonces vos decís, bueno, hoy lo pago a 9,40 y pico, y si está a 12, como decíamos en este caso, el año que viene te van a pagar 1,200. O sea, más la renta que paga, que no es que sea interesante, pero bueno, es un plus que tiene el título. Seguro, seguro. Por último, Adriana, la otra opción que ha venido estando de moda en los últimos meses son los bonos en pesos directamente, sobre todo los vinculados a las LEVAC que coloca periódicamente, como esta semana puntualmente, el Banco Central. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué tenés ahí en materia de tasas de rendimientos? Sí, la licitación que hubo desde que empezó el año en estos bonos hay con distintos vencimientos. Nosotros el que más estábamos mirando, que aparte inclusive tuvimos varias operaciones, es el que vence en marzo del 2016. Hoy en día te está la tasa, paga ahora el 30 de junio, va a pagar renta. Y bueno, tomando en cuenta que en el precio que está cotizando tiene incluido esa renta, hoy te está dando aproximadamente casi un 30% de tasa interanual. Que es más que interesante, ¿no? Porque para entrar en las LEVACs también tenés ciertas restricciones en cuanto al monto. Y bueno, hay que tomar en cuenta que cualquier persona con un plazo fijo lo puede volcar acá. Y realmente, o sea, también la ventaja que nosotros le vemos es que si bien vence en marzo del 2016, como cotiza en bolsa todos los días, también puede salir en cualquier momento. O sea, que estás teniendo una tasa que es bastante elevada, con una posibilidad de salir y tener la liquidez en 72 horas. Y eso, bueno, eso vale, hoy en día vale un montón. Seguro. Muy claro entonces el panorama Adriana, poco volumen en la bolsa, seguramente allí la expectativa, pienso aquí en acciones, ¿no? La expectativa puesta en lo que pase de aquí hacia adelante con todo el periodo preelectoral. Y sí, bueno, muchas opciones para refugiarse en bolos, ¿no? En pesos, en pesos vinculados al dólar y también en dólares billetes, bueno, de acuerdo a las expectativas y a las proyecciones que esté haciendo cada inversor. Bien, Adriana, te agradecemos mucho entonces esta comunicación. Buen fin de semana y entramos en contacto nuevamente el próximo viernes. Bueno, gracias Marcelo, hasta la semana que viene. Bueno, conversamos entonces con la contadora Adriana Figriolo, directamente desde Mar del Plata, Bursati. Nosotros ahora para ir cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas, vamos a darle unos minutos al tema bonos en dólares, que han sido seguramente, bueno, los títulos más demandados a lo largo de la semana, porque, bueno, se produjo en estos días este resurgimiento, al que hablábamos en bloques previos, de la tendencia de los inversores a dolarizar sus carteras. Y usted comienza entonces a ver ya en pantalla las últimas cotizaciones que manejamos cuando está promediando la tarde del viernes para los tres principales títulos públicos nacionales en dólares que se operan en la bolsa argentina. El BODEN 2015 está cotizando a 12,05 por dólar. El BODEN 10, que vence en abril del año 2017, 11,68. Y el BODEN 2024, que vence en mayo del año 2024, 11,74. Aquí lo que hay que recordar, como siempre le decimos en materia de bonos en dólares, es que aquí uno compra dólares en definitiva de capital, pero los bonos tienen la particularidad de que, por ser préstamos esencialmente, pagan intereses semestralmente, con lo cual el inversor no solamente consigue hacerse de dólares billetes, sino que también consigue una renta periódica por la colocación de ese dinero en títulos públicos nacionales. Realmente interesante para aquel inversor más conservador que piensa, bueno, dolarizar su cartera de cara a las próximas elecciones. Por ejemplo, el BODEN 2015, que comentaba Adriana Figliolo, cotiza a 12,05. Y si uno considera que por cada 100 dólares uno va a estar recibiendo no solamente los 100 dólares de capital que se compran, sino también 3,5% en concepto de la última cuota de intereses que tiene previsto como pago este título, bueno, uno va a estar recibiendo 103,50 dólares por cada 100 de capital, con lo cual ese precio de 12,05, cuando uno promedia por los dólares que va a estar recibiendo, queda en la zona de 11,70 pesos, es decir, prácticamente un peso por debajo de la actual cotización del dólar en el mercado marginal. Una alternativa interesante, lo reitero, para quienes quieren dolarizarse de cara a las elecciones, un proceso que habitualmente se ve en cada etapa preelectoral aquí en la economía argentina. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.